La prostitución es una enfermedad de la humanidad. Así lo aseguró el Papa Francisco en el prefacio de un libro publicado el lunes en el diario italiano La República. El pontífice indicó que cualquier forma de prostitución es una reducción a la esclavitud, un vicio repugnante que confunde hacer el amor con desahogar los propios instintos, torturando a una mujer indefensa. Además, dijo que una persona nunca puede ser puesta a la venta y que liberar a estos pobres esclavos es un deber para todos los hombres de buena voluntad. El Papa relató también que visitó una casa de acogida de la comunidad Papa Juan XXIII para conocer mujeres que definió como crucificadas. Contó que les pidió perdón por las torturas que tuvieron que soportar a causa de los clientes, muchos de los cuales se definen como cristianos. El texto es el prólogo de un libro del padre Aldo Bonayuto, sacerdote de esa comunidad, una asociación caritativa católica que acoge a pobres, prostitutas o adolescentes con problemas.